Esto sucedió en Humahuaca. ¿Qué pasó? Se casaron siete parejas el mismo día. Sí, señores, así como escuchan, todavía el amor está vigente, todavía las parejas apuestan al amor y dieron el sí. Muy bien, acá Agustín y Cristian aplauden, por favor, me lo ponchan, señor director. Están copados los chicos con esta noticia. Estamos hablando de... ¡Ay, está! Muy bien, son los próximos, Agustín y Cristian. Vamos a sumar directamente una lista de nueve parejas que van a dar el sí, que van a contraer matrimonio. Le agradezco un montón. Nos metemos con esta noticia entonces. Esto obviamente nos llegó a través del WhatsApp de las noticias. Siete parejas dieron el sí en Humahuaca. Esto fue en la jornada de ayer, domingo. El padre Nicolás tuvo la tarea de casar a siete parejas, entre ellas una de turistas. Miren ustedes, onda. Veníamos caminando por Humahuaca, vieron que se estaban casando, nos miramos, dijimos, vamos a dar el sí, sí, vamos a dar el sí. Y ahí lo tuvieron. Un hermoso momento que se vivió allí en la ciudad de Humahuaca. Tengamos en cuenta que muchas otras provincias, al igual que la provincia de Jujuy, terminaban, inclusive ayer, las vacaciones de invierno. Y aquellos que no tienen chicos en edad escolar, tranquilamente pueden quedarse paseando durante los próximos días. Y había muchísimo turismo a lo largo de este fin de semana y durante los días anteriores. No solamente en Capital, sino también en diferentes localidades del interior. Y sabemos que La Quebrada y La Puzna son los destinos más elegidos, ¿no? Así que bueno, allí tenemos entonces que vive el amor. Siete parejas dieron el sí en Humahuaca. Gracias a la gente que ha registrado este momento y que nos ha mandado este lindo videíto. En donde se lo ve al padre, por supuesto, dando la bendición. ¡Gracias!